. . . . . . . . Ahí están Cubierta de estrellada Tardo va Tendigo a la vista en B Me han puesto muro El portador ha muerto Spike soltada en MIP Venga ya tío Dime una preguntita ¿Puedes cambiar de color? Si Yo solo tengo amarillito Puedes cambiar el color del punto de mira El color de los oponentes Puedes cambiar No Bloqueando misión No 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 ¿Qué vamos a ir a comprar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Oh, mierda, tío! No, mierda, tío. Fuiste un error. Manolo la ama. Jejeje. Hmm. Solo queda un jugador. Spike, soldado en B. Enemigo a la vista en mid. Adiós. Se acabó. ¿El drone qué función tiene? Miradlo y marcarlo. ¿Cuál? Tres menos. Queda un enemigo. Niño. 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 este juan que puede ser que venga por aquí y como que han dejado a Pipei tira tío yo flipo joder 114 a Bridge Juan pues Juan cuidado ahí pero en contra de frente como un cabrón 3 3 me salen a mi eliminado recargando enemigo enemigo la vista pero como es posible que haya fallado eso tío que se abra el cielo no 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 s o si pero aqui me pongo, yo dejo los que enten por aqui con escopeta, yo flipo al entrar a ver el enemigo en mi a puta escopeta tio mata le pones otra vez el muro ahi cubierta desplegada no 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 vamos llena spike soltada en B solo queda un jugador oscuridad despegada a cubierto mira no no spike soltada en B no tres fuera no tiene 14 kills pero como si no ha hecho nada nada no si este es El enemigo en A... ¡Ojo que va! Y me mata, tío. Te coro, te coro, tío. No te creéis, me mata. Cubierta de espelado. ¡Mira cómo corren! Spike colocada. Enemigo a la vista en A... Queda un enemigo. Está justo debajo. El Soba está debajo del muro, detrás del muro. No, me queda sin varas, tío. No, me queda sin varas, tío. Veo enemigos en B. Spike plantada. ¡A volar! Queda un enemigo. Tres menos. Vamos. Sí, ahora es tu reta, me ha dicho. Me la curó la mujer en el hospital. Venga. Venga, maquina. Vamos. ¡A var!